Hace unos días le mostramos aquí el rescate de una ballena que se quedó atrapada en una red de pesca en Acapulco. La historia se repitió, pero en las costas del corredor turístico de Los Cabos en Baja California Sur. Recibimos un llamado de una embarcación que se encontraba como a una milla de lo que es la costa. Estaban observando una ballena que estaba enmallada. Era una ballena jorobada, macho, adulto, de más de 12 metros de largo y unas 20 toneladas de peso aproximadamente. Se ve que ya tenía bastante tiempo porque tenía parte de lo que es la cola lastimada. Los buzos sabían que debían liberarla, pero también que había riesgos. La ballena se sentía como un poco amenazada, se sentía nerviosa, como comentaban, se sentía en peligro también. Finalmente la ballena entendió que sería liberada y permitió su rescate. Sin embargo, lloraba mientras los buzos hacían su trabajo. En un momento permaneció un poco quieta. Después se volteaba de un lado a otro. Se quejaba, lloraba, lloraba así con desesperación. Al final quedó liberada. Armando Figaredo, Noticieros Televisa.